Estamos parados, no se sabe lo que pasa, no se si es atasco, si es lío, si es una obra... No sabemos que es lo que pasa... Estamos todos parados tío, me da ganas de salirme a la nacional... ¿Dónde va toda esta gente, por favor? ¿Dónde va? Si son las 7 de la tarde... ¿Dónde va toda esta gente? Aquí va a venir un camión por detrás toda pastilla y nos va a pasar por encima de todo, ya verás... ¡Ay, Valga, me enseñó con los camiones y la fragoneta! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ah, vale, vale! Está la salida de Villafranqueza petada, que es la que veis a vuestra derecha ¿Por qué? Porque salen muchos coches y abajo hay una rotonda, y claro, una rotonda si no te dejan entrar... Pues ahí está esperando que se llamen... Es que... Somos los reyes... ...del mambo en este país... Hacemos las cosas tan mal hechas... ...que se atascan los coches en la autopista por culpa la rotonda que hay a... ...a 200 metros de la salida... ¡Ay, señor! ¿Y aquí qué pasa? Aquí delante no sé por qué... Aquí igual será lo mismo, será la salida de vista hermosa que estamos a lo mismo... Bueno, pues res... ...habrá que aguantarse, aguantarse... ¡Ay, qué sueño tengo, tío! ¡Joder! ¡Qué sueño tengo, tío! Tengo más sueño... Cuando no he echado fiesta... ¡Joder! Cuando no he echado fiesta... ¡No soy nadie! ¡No soy nadie! ¡No soy nadie! ¡No, no, no, no! ¡Ni, no, no, no! ¡Ni, no, 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 no, no! ¡Ni, no, no, no! ¡Ni, no, no, no! ¡Fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Fiestas! ¡Joder, macho! Estamos parados en el medio de la autopista, tío! ¿Qué ha pasado aquí? Por favor... Por favor... ... ... ...por acelerar la vacunación al máximo de forma... ¡Y dale con la vacuna! Las medidas no invasivas, ha dicho, para la convención sanitaria. O bien porque no se la quieren poner, o bien porque... ...no hay, madre mía. Vamos a seguir para adelante a ver qué pasa aquí. Ya estoy... Yo creo que no ahora hay nada. Yo creo que esto es... ...pegote. Es pegote. Hay muchos coches. ¡Di, tu, du, duuuuuuu! No, 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 no! Adelante está el túnel, para allá va una ambulancia. Ahora hay un accidente. Si hubiera un accidente habría más atasco. O sea, no creo que sea accidente. No creo, no creo. Se hubieran puesto con, no es igual. Yo creo que aquí Alicante, cuando es la salida del curro, tío, salen todos a la misma hora y claro, se hace aquí pegote. La gente, mucha gente vive en San Juan Playa, vive en Campello, vive en San Juan Pueblo, entienden, vive en la bufureta, todo, pues claro, esto se pone de bote en bote. Yo creo que esto es que suma mucho, simplemente. Me da la sensación de cuando pasemos al túnel que no va a haber nada. Al salir del túnel, está la salida ya para Campello y para San Juan y todo esto, y mucha miel. Y ya verás como allí a partir de la salida del túnel ya no viene la salida y ya luego no habrá nada, seguro. Madre mía, qué pegote. Ah, no, no, estoy viendo las luces. Estoy viendo las luces. Pero lo más cómico, ahora estoy viendo las luces, eh. Y el accidente es al otro lado. Entonces estamos con aquello, el famoso efecto mirón. Que a veces suele provocar suracidente. O sea, un accidente, o sea, por mirar, provoca otro. Y yo creo que simplemente la gente lo único que está haciendo es mirando el accidente al pasar. Porque estoy viendo las luces de emergencia, rojos y azules, al lado izquierdo. Con lo cual, me da la sensación que todos estos paranormales, por no decir subnormales, pues se paran a mirar. Entonces ahora, después del accidente, pues ya no hay nada. Lo típico. Es que somos así los españoles, somos así de chulos, de graciosos y de cotillas. Porque este es un país de cotillas, siempre lo he dicho. Porque, mira, lo estás viendo a mano izquierda, ¿no? Lo estás viendo ahí. Y me da la sensación que no hay nada. Está una grúa cargando un coche y nada. Y ya verás como a partir de ahora, como todo el mundo ha visto ya lo que tenía que venir, ya, pues entonces todo el mundo a correr. ¿Eh? No hay nada. No hay un coche, haber ido. Bueno, sí, uno por alcance. Un golpecito en el morro y otro que la pega atrás. Nada. Ya se ha acabado, ¿eh? El efecto mirón, señores. Qué asco le tengo a este tipo de cosas, macho. Que seamos tan tarados mentales, tío. Que se monte una cola del copón por un accidente que ha ocurrido al otro lado. Y que tenemos que ver lo que ha pasado para contárselo a la mujer. He visto un accidente, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Mira, aquí todos parados. Aquí para que venga uno por detrás y le metan un martillazo a todos estos gilipollas. Al final ha sido lo que yo he dicho. Efecto mirón. Y ya te digo. Y del otro lado lo mismo. Del otro lado lo han de espacio. No hay ningún carril cortado porque todos los coches, la grúa y todo están sobre el arsén. Pero hay que mirarlo. Hay que mirarlo. No, no. Es que no nos podemos quedar sin mirar en la movida. Efecto mirón. Como los... Como los tontos. Han de ver esta gente. Bueno, esto a veces sí que salen todos por aquí, ¿ves? Todo esto que tenemos a mano derecha ahí medio parado es porque la salida... Esta es la salida de vista hermosa. No me equivoco. A ver. Sí, creo que la salida de vista hermosa. Entonces, por lo tanto, mucha gente viene por allí. Y ahora el tonto que llevamos aquí delante va a 60. Y va siendo aquí... Ahora se ha apartado, tío tonto. Ahora se ha acordado apartarse. Y fijaros, nada. No hay nada. Absolutamente nada. Lo dije yo. Cuando lleguimos al tónel, se acaba la movida. Y ha sido bastante antes del tónel. Fijaros, es increíble. ¿Qué país de subnormales somos en este país? ¿Qué tontos somos? ¿Qué mirones? ¿Qué cotillas? ¿Qué envidiosos? Porque también es un país de envidiosos. De egoístas. La verdad que yo flico. Yo flico en este país. Es la hostia. La hostia. Venga, pues aquí se queda luego. Hasta luego. Un cojón. No pido. Adiós. Adiós, pirones. Adiós.